Episodio 101 Ya no sé lo que hacer Mundi Esto para mí es una pérdida Eres Puedo amar y sentir que este corazón ha vuelto a sonreír así Junto a mí puedo ver y creer que el amor tiene ese mágico poder Oaxaca de Santa Juárez Usted es Don Winnie, yo me llamo Macha Lamento por la pérdida Macha, ¿qué tal? Hola Tú eres la nueva empleada, sí Bueno, mira, por el momento estamos pasando por un momento muy doloroso Tú lo sabes, lo sé, así que por favor te invitaría Claro, claro, no se preocupes Mundi ¿Cómo están mis nietos? En la incubadora Ay, Amundi Ay, Winnie, ya no sé lo que hacer Tú tranquila Vas a sacarlos adelante Eso espero Voy a ir a mi cuarto Ay, Piglet ¿Por qué te fuiste? Ahora sí se encendió esa luz Al llegar inesperadamente tú Y bueno Así vamos a trabajar No sé He estado pensando Silvestre en dar días Días de descanso Por la desgracia que acabamos de pasar Tienes mucha razón Munnie nos necesita ahora más que nunca Lo sé Me voy a retirar Eres Nos necesita más que nunca Eres todo mi camino Eres mío Eres tú Uh Leyendo cómics Para eso sirve la gente Así te quería encontrar ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste?